Terminamos acá, sigan en uno con Atletón, porque necesitamos que el primer paso lo des tú, no olviden donar a la cuenta corriente del Banco de Bogotá número 008-8888-3 y a través de los puntos vía Baloto, Almacenes Éxito, Pomona, Carulla y Surtimax. Tiendas Falabella y Home Center a nivel nacional. Hay muchos medios para donar, así que no hay excusa, por que nadie es tan pobre para no donar ni tan rico para no recibir. Eso es todo por hoy, nos vemos a las 7. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí comienza Teletón Colombia 2011. A ritmo de corazón, corazón, Teletón. A ritmo de corazón, corazón, Teletón. Necesitamos que el primer paso lo des tú. A ritmo de corazón, Teletón. Buenas noches, Colombia. Bienvenidos a la Teletón 2011. Ya sabes, necesitamos que el primer paso lo des tú. Sí, señor, aquí estamos de regreso en la Teletón 2011. Es muy importante que sepas que, bueno, ya nos queda poco tiempo. ¿Y por qué poco tiempo? Bueno, porque hay que salir a donar. Hay que hacerlo y hay que hacerlo con el corazón. Quizás para eso, para uno sea mucho tiempo, para otros muy poquito, pero lo importante es que hagamos la donación, que nos movamos de ahí, de donde estamos. Por lo menos, por lo menos que tomemos el celular y marquemos tan fácil un mensaje de texto, un mensaje de texto que dice 5000, ¿sí? Que lo puedes escribir en letras o en números. Escribe 5000 y lo envías al 8888.